hola leyendas y futuras leyendas antes de comenzar el vídeo de hoy no se olviden dejar su like suscribirse darle a la campanita comentar lo que se les apetezca que estaré respondiendo a todos los comentarios también no se olviden que la descripción estaré dejando el link del grupo de whatsapp y de todas las personas que nos están apoyando a compartir los vídeos dicho esto comencemos el día de hoy les traigo los combates gracias a nuestro amigo iván shadow muchísimas gracias por los combates que nos trae a rápidas de galard poco se habla poco se habla de rápidas que tiene ese golpe cuerpo y psicoporte para espamearlo muchísimo pues aquí sacamos a sandlash y nos sacan a macha oscuro nos termina siendo a básicos esto es muy malo pero tenemos todavía a nuestro rápidas que tenemos que escudar esto sí o sí porque si es un vendetta nos destroza avalancha no nos hubiese destrozado pero vamos a tener muchísima pero muchísima energía vemos aquí el entrenador que pokemon saca y esto me sorprende muchísimo porque ha tenido ha tenido atrás un nido king que si nido king no es que vaya tan bien contra sandlash pero si se defiende muchísimo aquí vamos a cambiar al lapras y el oponente no puede absolutamente no puede cambiar a su a su nido king porque lapras es un counter directo para nido king vamos a farmear un poquito de energía un poquitín más y no mucho tampoco como para derrotar al pokemon y tener energía y que no nos lance otro tierra viva un tierra viva no tierra temblor tierra temblor fuera bueno que tuviese tierra viva verdad fuere magnífico aquí tierra temblor que pues vamos a escudar aquí vamos a sobrefarmear un pelín más el oponente nos hace un señor cambio pero recuerden que lapras es un counter directo a ese a ese nido king y eso que es normalito y vamos a lanzar el siguiente vamos a lanzar ya 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 no 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 dijo me haces el señor cambio te hacemos de nuevo el señor cambio y la verdad me gusta muchísimo porque es tierra viva un colmillo veniendo hubiese sido muchísima vida aquí tan solo que tenemos que llegar a dos surf y sería más que suficiente para tratar a ese pokemon porque a ese rango de vida ya no es y ahí el oponente aunque nos tire un puño hielo no nos va a derrotar lo resistimos por el tipo hielo y por el tipo agua así que todo está de maravillas actualmente un básico más o esto si es tierra viva nos derrota déjame déjame ver déjame ver tier a terra temblor nos derrotó y yo le estaba cantando la victoria ya ya bueno 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 a ver ya no no hay problema porque pierde una vez seguimos aquí sandlash de alola nos complica todo todo el equipo pero es que ese rapidash es muy muy spammer la verdad primer golpe cuerpo y bueno no es un daño muy muy grande como se podrán se podrán dar cuenta el oponente nos saca aquí a nido king y esto me parece muy pero muy raro porque aquí vamos a lanzar el surf y ya sabemos que la presa es un counter directo para nido king aunque nos tire tierra viva colmillo veneno vamos a terminar por derrotarlo eh nos tira el primer colmillo veneno vamos a llegar al segundo al segundo surf esto de aquí podemos dejarlo pasar porque creo que si lo podemos llegar a aguantar todavía aguantamos a las justas y no 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 bueno al final no pudimos vamos aquí a farmear todo ese nido king esto de aquí probablemente pueda ser no 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 si si tiene razón no ha llegado a la energía suficiente para un tierra viva pero vamos a hacerlo a básicos vamos a tener muchísima energía para la llegada de ese de ese sandlas y alola vamos a lanzar el puño hielo me van a decir por qué si no es muy eficaz es que estamos 100% seguros que el oponente va a escudar porque creo que no tiene una respuesta clara a sandlas y alola ya que sacó su propio sandlas y alola veamos aquí que pasa vamos a esto de aquí tiene que ser un puño hielo no verdad a ver veamos veamos puño hielo si tenía que ser puño hielo no había dado muchos básicos lanzamos el el terra temblor yo estaba diciendo tierra viva ya no el terra temblor lanzamos que sería más que suficiente para derrotar ese pokemon y atrás tenía a un graveler de alola uff la verdad glaverler no vendría es una complicación muy grande porque miren ese psíquico cuánto lo vamos a bajar y encima un golpe cuerpo es que la verdad poco se habla de lo spammer que es este este rapidash de galar porque uff demasiado demasiado rápido lo carga con psicocorte y golpe cuerpo una combinación demasiado demasiado rápida bueno rápido por rápida o incomediante bueno aquí vamos a lanzar el puño el puño hielo ya que hemos comenzado un mal lit porque ese líquido nos hubiese lengüeteado todo y todo el nosotros aquí nos saca uff aquí estamos malas el oponente se altera la verdad el oponente se altera si ustedes son knightes de alola farmeen gente farmeen porque incluso un tierra un terra temblor no lo hubiésemos one shoteado pero bueno aquí vamos a tener que escudar esto por posibles sofoco imagínense que es un sofoco ya me he comido un sofoco antes y no no se siente bien gente para que después te lancen un metrobola y tengas que escudar el metrobola hubiese escudado mejor el sofoco pero bueno aquí lanzamos el golpe cuerpo que no es suficiente y vamos a dar un básico extra y vamos a lanzar el golpe cuerpo que ya sabemos que golpe cuerpo es un daño muy bueno si tuviese esta imagínense lo que pegaría eh bueno a ver a ver a ver sale el líquitón y si tenemos como responderle también no es que nos quedemos super encerrados con líquitón sino que un golpe cuerpo dos golpe cuerpo terminaríamos por prácticamente debilitarlo esto tenemos que cubrir cubrir verdad si cubrimos por posible latigazo imagínense que hubiese sido un latigazo no si sea un latigazo bueno bueno aquí vamos a lanzar el surf ya tenemos prácticamente dos surf y el oponente no va a llegar a un latigazo antes que nosotros lleguemos a los dos surf cubre una vez y esto de aquí tiene que ser golpe cuerpo verdad no creo que sea latigazo a ver veamos 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 latigazo tenía energía extra el oponente aquí nos saca a Hypno y no 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 la partida está GG vamos a tirar el cabezazo pero aún así conectando el cabezazo no sería suficiente para derrotar a ese puchamón y pues no 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 si si nos va a terminar por hacer a básicos no 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 hacemos el cambio el oponente tiene energía no este es F este es F para nosotros y perdemos otra bola sombra encima nos tira un puño trueno sería más que suficiente el oponente el oponente es muy muy agresivo bueno tenemos dos derrotas una victoria ojo que nuestro amigo Iván nos mandó un combate extra que lo vamos a ver al final veamos que que también se desempeña como les dije no tenemos una respuesta clara para ese Sandlas de Alola así que intentamos agarrar un puño hielo pero no el oponente dijo no este tipo me va a hacer un cambio y vamos a sobrefarmer un poquito ya que ojo siempre es bueno sobrefarmer un básico o dos básicos para que el oponente no te haga el señor cambio porque el señor cambio se siente muy muy feo aquí lanzamos el cabezazo para subirnos la defensa y que de un bueno de básico no nos termine por debilitar vamos a llegar al siguiente cabezazo el oponente que está haciendo la verdad no sé que está haciendo el oponente porque ya tiene ahí un confusión y un rayo hielo pero bueno aquí si o si va a tener que lanzar el cargado verdad nos va a hacer a básicos uff esto de aquí me parece un poquito turbio nos va a terminar para hacer a básicos si si nos termina por hacer a básicos y literalmente tiene muchísima energía pero rápidas no sé si rápidas le gana el el cmp déjenme en los comentarios por favor si es que rápida le gana el cmp porque se fue con absolutamente toda su energía y esto es muy 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 malo esto aquí tenemos que cubrir si por posible terratemblor verdad terratemblor en efecto tenemos que teníamos que cubrir tenemos un poquito de ventaja de energía y tenemos que lanzar claro no 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 este de aquí tiene que ser terratemblor verdad terratemblor porque dudo mucho que sea un puño hielo si terratemblor que no nos debilita y vamos a sobrefarmer un pelín el oponente tenía uff no 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 el oponente tenía un un pitjot no pitjot no si pitjot y vamos a lanzar full puño trueno full puño trueno primer puño trueno segundo puño trueno y vamos a sobrefarmer un pelín para llegar antes al tierra viva que es el sandlash y vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver llegamos antes si si llegamos antes al tierra viva y vamos a lanzar este tierra viva que sería suficiente No, todavía Pero esto fue CMP Eso es lo que les digo gente Si no necesariamente necesitas un rank 1 Para poder Para poder ganar una batalla Si se dan cuenta aquí fue CMP y por esa razón Pudo ganar la partida Porque si el oponente hubiese ganado el CMP Hubiese tirado el ataque cargado Nos hubiese derrotado Y no pudimos hacer absolutamente nada Aquí creo que tenemos que cambiar Porque tenemos dos counter para ese Pidiot Vamos a lanzar el golpe cuerpo Para ver si es que ejercemos presión Pero no, lanzacamos a Lapras Muy muy bien, muy bien pensado Ya que si, Lapras es más tank Y se puede defender sumamente bien de cualquier Pokémon Miren, aquí Surf Y es más de la mitad de su vida Eso solamente les digo, Surf y es más de la mitad de su vida Ese Magneton Ese Magneton, no Magneton También complica muchísimo al equipo Como se darán cuenta, no tenemos una respuesta clara A los tipo Acero Pero si es que no te encuentras ningún tipo Acero O repartes daño La verdad es que el equipo La verdad me gusta muchísimo Como se darán cuenta Los equipos son en rango leyenda Ya a partir de aquí Son todo rango leyenda Ya tanto nuestro amigo Iván Que ya llegó a leyenda Como nuestro amigo Craven También que ha llegado a leyenda Me dijo que ya había llegado a leyenda Me mostró la pose y todo Y dije bueno, bueno, bueno ¿A qué hora me grabas los combates Craven? ¿A qué hora me grabas los combates? Y justo me acaba de llamar Y me dijo Ya tengo los combates listos Te mando Pesa un gigabyte y medio Y yo como que Gracias Mi computadora te lo agradece Ya que tengo poco espacio Pero bueno No nos desviamos del tema ahora Vamos a lanzar el surf No, hasta aquí tenemos que cubrir No, no tenemos escudos ya Nos va a lanzar golpe cuerpo Y como les dije Los equipos que vamos a estar trayendo Son útiles No son equipos me O sea, son equipos útiles realmente Que puedes usarlo para subir puntos Aquí, así sea un pájaro osado No termina por debilitarnos Veamos, danza pluma Quería bajarnos las estadísticas Y vamos a terminar por hacerlo a básicos Yo lo hubiese hecho así a básicos Porque, o sea Pitjot necesita 5 básicos Para cualquier cargado 5 básicos Para los primordiales Que es danza pluma Y pájaro osado Así que Pájaro osado En efecto Y vamos a terminar por farmearlo Sí, sí, sí Terminamos por farmearlo El oponente saca a su Lickiton Lickiton tenía, ¿no? A ver, veamos, veamos Hasta ya no lo veo Puño Sí, Lickiton Puño, Trueno Puño, Trueno Bueno, bueno No, no Puño, Trueno No, no Puño, Trueno Pero bueno Terminamos por debilitar al Pokémon Y ganamos esto Esta es la partida extra De nuestro amigo Iván Que nos ha mandado Veamos, vemos Aquí comenzamos un pésimo match Ya sabemos que Los tipos 0 son un counter directo Para nuestro equipo Vamos a lanzar el golpe cuervo Para ejercer presión ahí Meterle puñete al oponente Y así termine de De escudar al menos una vez Segundo golpe cuerpo Es que no lo puedo O sea La combinación De De ese psicocorte Y golpe cuerpo Es extraordinaria La verdad Es mucho, mucho daño O sea No es mucho, mucho daño En el jefe O sea Es de más O sea Tanto es Tanto espameo Vas a ejercer presión Al oponente que escude Sí o sí Porque aunque sea un daño mínimo Ese daño pues Es el que te puede Dar la ventaja del cambio La ventaja de los escudos Aquí el oponente Nos hace un señor cambio Ya sabemos que Uff No, no, no Pero a qué señor cambio hace Porque ha sacado a su A su Listo, listo, listo Aquí tenemos que sacar A nuestras Andlas Sí, sí, sí Ese hunter Va a lanzar Bolas sombras Supongo No, bomba lodo Está muy bien pensado Porque era un tipo Hada Y va a tener que sacar El bomba lodo Aunque un Bolas sombras También podría haber sido Del caso Pero bueno En este caso lo lleva Con bomba lodo Y no, no, no El oponente Super F Super F Aquí señor cambio Nos haces el señor cambio Te devolvemos el señor cambio Bueno Aquí Nos va a lanzar Garra dragón Que lo resistimos Obviamente Y aquí vamos a lanzar El golpe cuerpo Como les dije Es demasiado, demasiado El espameo que tiene Con ese psicocorte Y golpe cuerpo Es un muy buen Pokémon No sé por qué la gente Se ha olvidado De este Pokémon Porque en sí Es demasiado bueno Bueno gente Los quiero Vais, vais Paz Tchau Tchau ¡Suscríbete!